Hello, moto Fucking blonte Yeah, te, te, te Tengo a tu puta, fumando salsa Los míos están sonando duro como un Naka El mundo es mío, pana, Tony Montana Ustedes están fronteando, pero todos están de pan Yeah, los que saben de la sheka, otros se la cuentan Yo no soy Alexio puta, pero soy la prrrrrrr ¿Quiénes son ustedes? No saben que yo me altere Las flores llegan por Fedex La Cornel me dice cheve' Ella tiene un culo internacional, CNN Estoy matando NFL Que esos oloros no se pueden Tengo a tu puta, fumando salsa Los míos están sonando duro como un Naka El mundo es mío, pana, Tony Montana Ustedes están fronteando, pero todos están de pan Yeah Dímelo, bato, activa toda la cone en penitenciaría Esa pussy ama mis renglones, sabe que sonría Al balagüeca municiones, no creo que sonría Bendiciones para los ladrones, pa' mi melodía Con mi culpa a tu bata le gusto, bata estando preso Yo no miento ni seduco, solo puerto pa'l progreso Amistades no la busco, se viran por par de pesos En la pista yo me alusco con mi lírica en exceso Mano arriba delincuente, de la cárcel hago paper De abajo pa' la gente, somos los mismos de siempre Mami pasarán la mala, aunque piensa ser paciente Es que mi pluma se hará, y la cárcel no es pa' siempre Tengo a tu puta, fumando salsa Los míos están sonando duro como un naca El mundo es mío, pana, Tony Montana Ustedes están fronteando, pero todos están de espalda Y me lo bató, lo hicimos de nuevo Pa' los santos y los demonios, mami Y me lo bató, lo hicimos de nuevo Y me lo bató, lo hicimos de nuevo Y me lo bató, lo hicimos de nuevo